Me enteré de algo pero la gente no se debe de enterar, pero ¿cómo estás Juan? Señores y señores, hoy tenemos evento, vamos a saludar a la apuesta aquí en San Luis de Lucholco. Bueno, pues el día de hoy sí llegamos bastante temprano al evento de la apuesta, de hecho ya están armando el equipo, ya están instalando la batería, porque la apuesta va a ser soundcheck, así es que vamos a ver qué tal se pone. Bueno, y es que la verdad, ya la apuesta está instalando sus instrumentos, en este momento. Poco a poco se van instalando, estamos aquí en San Luis de Lucholco, donde la apuesta se hará presente. Bueno amigos del vlog, pues aquí está Juan Casados, ¿cómo estás Juan? Hola, ¿qué tal? Un saludito para todos tus seguidores, soy Juan Casados, primera voz del grupo La Apuesta. Oye, ¿cómo han estado después de este COVID? No, bueno, pues bastante delicado todo este tema, pero pues estamos contentos ya aquí retomando actividades en diferentes partes de nuestro estado de Oaxaca, de la República Mexicana, y por supuesto de Estados Unidos, ya muy pronto vamos para allá. Me enteré de algo pero la gente no se debe de enterar, pero ¿cómo estás Juan? Ah, sí, pues aquí ya reposiendo todo este tema, la verdad es que por ahí pasamos ahí un tema, pues este tema del pasado, pero vamos a ir bastante bien, bastante tranquilos. Oye, pues nos vamos al escenario porque ya está la plantación y ahí arriba nos vamos a dar más. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!